Gracias por ver el video. 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 O que dice o esto o la nada. Y eso es lo que no podemos aceptar. Entonces, pues bueno, pues yo os agradezco que hayáis venido. Y si me podéis apoyar o queréis hacerlo. O en la manera en que os podáis comprometer. O simplemente a nivel moral. Pues yo os lo agradezco mucho.